Todos conocemos los cómics y series de animación manga. En Japón, esta tradición casi milenaria mueve millones de yenes en productos audiovisuales y editoriales, cómics, revistas, series de animación, películas y videojuegos. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Santos, que es pintor, ilustrador y diseñador gráfico, para explicarnos un poco en qué consiste este mundo. Hola Daniel. Hola Javi. ¿Qué tal? Encantado. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son las características fundamentales con las que podemos reconocer a los personajes manga? Las principales características se encuentran en lo que es la cara. Ellos simplifican demasiado los cuerpos y se centran más en la cara. Por ejemplo, las mujeres tienen ojos más grandes, le dan muchísima importancia, atraviesan el pelo, aunque estén tapados por pelo, siempre se van a ver los ojos. Y en los masculinos, pues las cejas también, los ojos, aunque más pequeños, pero también tienen importancia. El pelo también dice mucho de los personajes y hace que los diferenciemos bastante bien. O sea que básicamente lo que tenemos que fijarnos, si queremos hacer un buen dibujo manga, es en el rostro. Sí. Para ver las emociones y las expresiones. Bien, pues ahora vamos a pasar a hacer una pequeña demostración sobre cómo podríamos hacer un dibujo manga. Para crear nuestro personaje partiremos de un círculo, donde colocaremos dos ejes, los cuales nos servirán de referencia para poner la boca, la nariz y los ojos. A este círculo le añadiremos la mandíbula, que al tratarse de una mujer será algo más fino y delicado. Posteriormente los ojos en la línea de referencia, la nariz y la boca. Una vez tengamos claro dónde va a ir cada componente de nuestro dibujo, podemos empezar con el pelo, que es algo bastante libre, donde podemos dejar volar nuestra imaginación. A continuación, limpiando un poco las líneas guías del principio, con un lápiz más blando podremos dar más detalle y acentuar las líneas, corregir pequeños fallos y darle más vida a nuestro dibujo. El pelo también es muy importante como lo vayamos a sombrear. Primero le damos un tono bastante oscuro, reservando algunos lugares concretos, reservando el blanco para que nos sirvan luego algo de brillo en el pelo. Algo muy importante en el manga. y el último paso en este caso es limpiar las zonas claras. Y con una goma muy fina podemos crear algunas nuevas si nos interesa, como por ejemplo en este caso aquí en esta parte del pelo. Muchas gracias Daniel por esta demostración que acabas de hacernos sobre dibujo manga. Y quería que nos comentaras que próximamente vas a estar dibujando y dando una masterclass dentro de nuestro programa de arte y cañas. Y quería que nos comentaras un poco en qué va a consistir esa clase que vas a dar. Pues seguiremos con la idea del manga, de la creación de personajes masculinos, femeninos y daremos algunos consejos y profundizaremos más en ese tema, como crear y hacer nuestros personajes para que queden. ¿Y las personas que quieran asistir qué van a necesitar llevar? Pues básicamente, lo básico para dibujo es papel, lápices, afilador y goma. No mucho más. Eso es suficiente. Lápices con los que se sientan cómodos. Hablamos antes de distintas durezas, que prueben primero. Eso es cuestión de gustos, cada persona es un mundo bien. ¿Papel no cuadriculado básicamente? No, no, no. Aunque también se puede hacer. Aunque también. También tengo entendido que vas a empezar a impartir un curso sobre iniciación al dibujo, nada específico de manga, sino en general. Y quería que nos comentaras en qué va a consistir ese programa. Pues básicamente son trucos para preparar el material, copiar bien del natural y luego métodos de aplicación, sombreados con distintas técnicas o línea modulada, que es algo que también resalta bastante los dibujos. Y básicamente eso. Muy bien. Para más información, de todas formas, pueden consultar la página de Croma Comisarios Culturales. Y nada, pues muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y nada, hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias.